Amor, yo tengo hambre ¿Qué tú quieres comer, bebé? Hola, amiguitos, ¿cómo están? Espero que bien Sí, claro que sí Hoy vengo con un nuevo video En el canal de S. Daniel Este es Daniel El video de hoy se trata Tipo de hambre en las mujeres Cuando nosotros digamos que tenemos hambre Es porque tenemos hambre Y comemos lo que sea Pero cuando una mujer dice que tiene hambre No es cualquier tipo de hambre Daniel, yo tengo hambre En la cocina y comida Yo tengo hambre de algo dulce ¿Tú tienes hambre de algo dulce? Comete un algodón Come azúcar Bébete una botella de miel Las mujeres más curiosas Son las que dicen que tienen hambre Pero no saben de qué tienen hambre Amor, yo tengo hambre ¿Qué tú quieres comer, bebé? Yo tengo hambre Pero no sé de qué El problema no es que tú tengas hambre El problema es adivinar de qué tú tienes hambre Puede ser de una pinza De un helado De un tiburón De una ballena Puede ser hambre de un cargador La cuestión es saber de qué tú tienes hambre Yo tengo hambre ¿Quieres pica pollo? No ¿Quieres un sándwich? No ¿Quieres conflé? No ¿Quieres yarua? No ¿Quieres una resuladora? No ¿Quieres una vaca? No ¿Un toro? No ¿Quieres papel de baño? No ¿Quieres morirte? No Bueno mamacita Esa hambre tuya Ni tú misma te la entiendes Porque si fuera yo Me como hasta un caballo Tanto joder Pa' comer el hombre Tengo hambre He viendo ratones Jugando dominos En el caldero Tráemelo Que yo me como lo que sea El hambre de las mujeres Es tan rara Que te dicen cosas Hasta sin lógica Daniel Dime Tengo hambre De un hombre Que esté caliente Pero que no esté frío Si no helado Ahí no hay lógica La mujer y su locura Nunca se le quita el hambre ¿Cómo se le va a quitar el hambre Si siempre es tan desmañosa? Ay que yo no quiero esto Ay que yo no como esto Ay esto es lo que yo quiero Esto es lo que me gusta Hambre Pero tú comiste lo mismo Si pero lo que yo comí no me gusta Eso mejor me da más hambre ¿Y qué es lo que te gusta? Ay yo tengo hambre De un teléfono Es que yo sé que los teléfonos se comen Te llenan la barriga Hasta aquí este video Espero que te haya gustado Si te gustó compártelo con todos tus amigos Sígueme en mis redes sociales Facebook, Instagram Tic, Tic, Toc, Toc Suscríbete a mi canal de YouTube Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo subo un nuevo video Subo video todos los viernes Bye